Muy buenas, pues vamos con el vídeo, que es lo que estáis deseando. Venga, hoy vamos a ver otro elemento más, que va a ser este, ¿vale? Los gráficos. Venga, pues vamos a traerle, empezamos directamente, vamos a añadir aquí, vamos a hacerle más grande, ¿vale? Y ahora vais a ver qué es lo que vamos a hacer con ello. Vamos a subir esto un pelín para arriba. Entonces subimos un pelín para arriba, sí. Un pelín para abajo. Venga, ahí nos vale, ¿vale? Y vamos a propiedades, a ver qué es lo que hay. Vamos a propiedades y lo que nos interesa son tres cosas, ¿vale? Este va a ser un vídeo cortito. La variable de proceso, que, ¿qué variable vamos a utilizar? La misma que hemos utilizado en los vídeos anteriores. Es más, lo vamos a hacer ya, directamente. Vamos aquí a brazo, ay, perdón, brazo, HMI. Las variables del contador de piezas, ¿vale? Esta es, que es concretamente esta, como hemos hecho en el vídeo anterior. ¿Que hay un vídeo anterior? Sí, hay un vídeo anterior. Es más, dejo aquí arriba un enlace para que veáis los vídeos anteriores, porque van todos relacionados, ¿vale? El modo, pues el modo que vamos a utilizar aquí va a ser salida. Esto va a ser una salida, ¿vale? Y la lista de gráficos ahora la vamos a hacer. Más cosas que podemos tener aquí. Aparencia, foco, borde, fondo. Bueno, de momento se queda así. No me interesa. Esta parte es importante. Vamos a adaptar el gráfico al tamaño del objeto, ¿vale? El objeto es esto, este tamaño. Tenéis más opciones. Esto simplemente es probar y, bueno, si no queda bien, se prueba con otra opción o hacemos las... Bueno, ahora lo vais a ver, ¿vale? No os voy a adelantar más cosas. Colores, esto se queda así en el nivel y seguridad, nada. Bien, pues entonces, ¿qué nos falta? La lista de gráficos. Pues vamos a la lista de gráficos. ¿Dónde está la lista de gráficos? Está aquí. Lista de textos y gráficos. Hemos trabajado en los vídeos anteriores con esto. ¿Vale? Vamos a hacer doble clic. Y os acordáis, aquí tenemos nuestros menús desplegables, ¿vale? Uno que hicimos nuevo, el de bebida selección, y este que era el que nos viene en la pantalla HMI arriba del todo, ¿vale? Para pasar de cambiar de entre imágenes. Bien, pues posiblemente no os habréis dado cuenta... Aquí pone lista de textos y aquí que pone lista de gráficos. Ah, que también hay una lista de gráficos. Pues sí, hay una lista de gráficos. No os habíais dado cuenta, ¿eh? Venga, pinchamos en ella y realmente no tenemos nada. Pues vamos a añadir una, ¿vale? Agregar y vamos a ponerla un nombre. Vamos a ponerla... Yo qué sé. Lista. Niveles. Nivel. 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 Vamos a poner bebidas. ¿Vale? Este va a ser el nombre que le vamos a dar. Y vamos a agregar aquí entradas, ¿vale? Concretamente, en mi caso, yo le voy a añadir tres. Tres entradas, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Nosotros tenemos aquí nuestro nivel y lo que vamos a hacer, vamos a añadirle uno. Bueno, el primero, quiero que esté activo desde el 0 al 50. Ahora os daréis cuenta qué es lo que quiero decir con ello, ¿vale? De 0 a 50. El segundo, quiero que esté de 51 activo a... 110. ¿Vale? Y el tercero, pues... De 111 a... Lo último, hasta que esté lleno, el depósito que va a ser 150, ¿vale? Y gráfico, ¿vale? Nos hace falta traer un gráfico. ¿Cómo hacemos esto? Pues de la siguiente manera. Tenemos estos que son del TIA Portal, ¿vale? Estos que tenéis aquí. Podéis elegir alguno si lo queréis, ¿vale? En este caso, yo los voy a traer, los voy a importar desde el... Un USB que tengo, ¿vale? Entonces, ¿qué USB? A ver, ¿dónde está? Este. ¿Vale? Que van a ser azúcar, limón y sangría, ¿vale? Entonces, este primero, al principio, le vamos a meter azúcar. Bien, ¿veis? Y aquí está la imagen. A este segundo, ahora lo pilláis, ¿no? Lo que vamos a hacer. Vamos a meterle también... Le voy a meter limón. Un poquito de limón. Ya, ya lo estoy saboreando. Y aquí, ¿qué viene? ¿Qué va a venir? ¿Qué va a venir? La sangría. Toma, ya la sangría. Deciros que no he... No he cambiado la... El tamaño de las imágenes, ¿vale? Entonces, unas tendrán un ancho, Otro es un alto. Y lo que sí que hemos hecho... Bueno, esto ya lo tenemos. De aquí ya podemos salir. Y volvemos aquí a propiedades. Os acordáis de aquí, de representación, yo no he cambiado los tamaños, ¿vale? No he ajustado los tamaños de las imágenes al cuadro, ¿vale? Al cuadro este. Le digo que los gráficos se adapten a este tamaño, ¿vale? Bien, pues, ¿qué nos faltaba? Antes de probar, lista de gráficos. Ya le hemos hecho. Pues le añadimos, que es esta. Le hemos llamado así. ¡Guay! Vamos a ver si esto funciona o no funciona. Esto es... Venga, ya le estaría dando al me gusta, ¿vale? Venga, vamos a probar. Arranca, arranca. Está compilando. ¡Tachán! Venga, quiero ver esto. A ver, simulamos dónde está el RT. Está aquí. ¡Guay! Ahí veis, se está cargando. Ahora cuando llega a 50, ya hemos añadido azúcar. Ahora limón. Y ahora lo más importante ya... ¡Tachán! La sangría. ¡Guay! ¡Qué buena que está! Y ahora nada, pues volvería a empezarlo. Lo tenemos así hecho. Azúcar. Y ahora ya os doy aquí un montón de ideas para que vosotros adaptéis esto a vuestras necesidades. Os dejo aquí ahora un par de vídeos para que los veáis relacionados y nos vemos. Dar al me gusta, suscribiros si nos habéis suscrito y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Buah! Con algo nuevo y más avanzado. ¡Venga!